Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Karla y el día de hoy les traigo el video más esperado en el canal que es el turno de la universidad que es el final del video porque les voy a mostrar cómo es el video cuarto y el turno de la universidad así que vamos con el video Bueno, para comenzar ingresaremos por la entrada principal de Villa 2 a la izquierda podemos ver algunos lavaderos junto con papel, jabón y tacho al fondo se encuentra lo que es la cancha de fútbol y mucho más al fondo lo que es el logo de la universidad a la derecha podemos ver lo que es la cancha de volei y detrás de ella lo que es la cancha de baloncesto aquí normalmente los alumnos se van a jugar en las mañanas, después de clases, en la tarde cuando seguimos avanzando encontraremos el primer pabellón que es el pabellón I además también encontraremos unas mesitas y sillas para sentarse detrás de ese pabellón vemos lo que es una especie de mini patio en donde uno puede sentarse con amigos para conversar, hacer tareas, usar su laptop normalmente siempre para vacío, pero yo desconozco si es que hay un evento especial que se realizará ahí que se realice por ahí ahora vamos a ingresar a lo que es la de estudios este lugar me gusta porque tiene ventanales grandes, puedes observar el lugar, también es tranquilo hay enchufes, hay mesitas, uno puede cargar un celular, puede estudiar con su laptop, etc. o también conversar con amigos, pero yo prefiero el silencio una vez saliendo vemos lo que es un pequeño patio y ingresamos el pabellón J aquí salían ser mis clases de dietética en el segundo piso en el primer piso podemos ver distintas clases y sobre todo también se encuentra lo que es la sala de estudios la sala de estudios B en esta sala de estudios podemos encontrar unas cuantas mesas también encontramos lo que son las laptops que podemos utilizar cuando deseemos cuando deseamos podemos simplemente estudiar, conversar a veces hay bulla yo prefiero cuando estás casi vacío para sentirme más cómoda y que no me interrumpan más adelante vemos lo que son algunas mesitas extra para estudiar o comer y también tenemos la oficina de admisión hola hola bueno, esto de acá es un mini comedor no sé cómo es decir, es como un patio donde se sientan a esperar a sus clases pueden comer y así pero el comedor de comedor es en otro lado que dentro de lo que vamos a ver y nada, bueno, por aquí hay otros pisos este es el pabellón J aquí tenemos lo que es el área de admisión librería fotocopia también acá un cortado que miran está lo que es la sala de estudios y sigamos pero bueno sigamos con el recorrido aquí ahorita podemos ver unos tachos que son segregadores donde uno puede botar el reciclaje lo que es la basura, los residuos orgánicos, etcétera vemos lo que es el trascendamiento bien grande y un lugar donde podemos cargar nuestros celulares y acá justo ahorita vemos un ventanal en donde me pueden ver a mí no olvides suscribirse y darle like a este video bueno, seguimos por aquí lo que vemos acá a la derecha es el pabellón K donde también hay muchas clases y lo que vemos a la izquierda es el comedor de la universidad que es muy grande y que más adelante vamos a hacer un recorrido por ahí mientras tanto ahorita lo que vamos a hacer es un mini recorrido por el pabellón K dentro del pabellón K tenemos el primer piso y el segundo piso en el caso del primer piso hay lugares donde uno puede sentarse hay como una mini pileta y también hay una máquina expendedora bueno, donde uno puede comprar galletitas snacks y bebidas y bueno yo ahorita voy a sentarme porque voy a almorzar ahorita me di un descanso estoy almorzando esperando que venga una amiga y aquí nos encontramos con Majo Majo ha venido ella es Moana Moana quien tiene ahorita su examen de primeros auxilios ah, muy bien ¿y cómo estás Majo? ¿cómo te sientes? ¿preparada? sí lista y bueno ya nada más a comer y seguimos con el recorrido sí acaban de llegar que ahorita un poquito tarde pero llegando claro que sí vamos a ir derechito hacia allá bueno ahorita vamos a entrar a este pabellón que ahorita no recuerdo que te traes si sale si sale ahí está la puerta bueno chicos ahorita vamos a grabar lo que es el pabellón L y aquí hay muchas salas de simulación de medicina obstetricia así que vamos a ver ¿qué tal? a ver Majo nos va a mostrar Majo nos va a mostrar porque ya conocemos este lugar bueno por aquí hay un lindo que nos ha provisití muy bien en boca bueno acá hay una sala que es la simulación de sala de parto simulación de sala de parto y ahí está el maniquí está la camina con la esponja de pierna y bueno de nuevo aquí en el salón es la hospitalización y hay como camillas aquí hacemos exámenes también en los que nos hacen hacer por ejemplo en primeros auxilios los procedimientos poner las ondas y todo esto y bueno por ahí hay más salas de asimulación de hospitalización y por acá bueno esto es el agarro recepción de mochilas porque es tan lindo ¿es? jejeje recepción de mochilas pero bueno aquí básicamente te dan un ticket y tienes que traer el ticket de vuelta entonces más rápido es ponerlo solo en el locker Majo tips porque se ven ahora ya se llama y la bien ay se va a hacer la bien bueno aquí tenemos los consultorios si bueno aquí ahorita estamos subiendo pues al segundo piso del pabellón L en donde podemos ver distintas salas de simulación también a través de los ventanales eso es lo que me gusta que se puede ver todo desde afuera también se encuentra el balcón en donde se puede ver el cuadro del primer piso etcétera y también hay unos monitores o sea acá está así y acá aprendes a ver las fotografías pero abajo cuando yo estaba haciendo el examen había una pantalla en la que había como un simulador ya de con la pantalla y todo y ponías simular cirugías y también el traslado al hospital en la ambulancia y todo eso y eso todo por computadora todo por computadora y ahorita vamos a bajar porque nos vamos a dirigir a otro pabellón así que síganos este de aquí es el pabellón O este es la facultad de ontología no podíamos mostrar mucho porque no nos dejaron entrar pero bueno al menos podemos ver un poquito de la entrada de lo que es en este caso de aquí este es el pabellón M el pabellón M tiene el primer piso y segundo piso aquí yo se le tendré necesidades de pediátrica de nutrición pediátrica que se editaba en el segundo piso aquí hay laboratorios de veterinaria algunos esqueletos de animales laboratorios y bueno normalmente a veces las personas los alumnos traen a sus perritos por eso me doy cuenta de que es de veterinaria porque traen a sus perros supongo que para hacer simulaciones de alguna atención cosas así ahora más adelante vemos por aquí por dentro que hay un primer piso segundo piso el primer piso hay como una especie de salita para sentarse para estudiar y también se pueden dejar donaciones en la recepción bueno esto que vemos aquí es el famosísimo establo como podemos ver aquí se encuentran los caballitos hay un montón de ellos pero no podemos acercarnos mucho porque se encuentran dentro de un a los alrededores se encuentra un cerco eléctrico y pues puede ser peligroso así que no está permitido el paso para el resto de alumnos más adelante encontraremos lo que es un centro de enseñanza e investigación avícola en donde bueno desconozco lo que se realiza ahí pero pues yo asumo que hay más animalitos seguimos avanzando tenemos lo que son distinta una distinta variedad de camélidos hay un corral de camélidos de varios colores como podemos ver y también encontramos más al fondo lo que son ovejitas bueno para serles sincera tuvo que pasar un buen rato hasta que yo conociera lo que es esta granja de animales si seguimos avanzando encontramos a lo que son las vacas que estén ubicadas en otra sección especial y muy bien ahora ya llegamos a lo que es la cafetería vemos una gran variedad de postres y algunas bebidas gaseosas aquí lo que se vende son menús a un precio de menú para los estudiantes tenemos lo que es el comedor que está bajo techo o sea pues dentro de un lugar específico y también en los alrededores por fuera al aire libre en donde uno si desea puede sentarse adentro o afuera pero también dependiendo de la disponibilidad de asientos sentarse afuera es muy cómodo porque es fresco también tenemos lo que es un kiosco en donde uno puede comprar algunos snacks algunas bebidas algunos postrecitos seguimos avanzando y tenemos a lo que es más sillas más mesas esto de ahí es el patio es ya pues este es el pabellón N normalmente tenemos clases aquí vamos al pabellón N esto de aquí es el pabellón N normalmente venimos aquí para clases también hay varios laboratorios de biología bueno esto que vemos aquí es una especie de exposición en el primer piso del pabellón N y más al fondo tenemos una sala como de reuniones con una pizarra y distintos laboratorios de biología seguimos avanzando y encontramos a lo que es un patio grande con pasto donde uno puede sentarse y el huerto el famosísimo huerto maíz y payar eso de ahí parece ser lechugas ¿cuál? qué lindo ¿espárrago? no lo sé pero forma parte de la ensalada ¿sí o no? o sea ¿cómo es? ay ya sabe es un puntito ¿no? sí porque se parece pero bueno chicos esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo ya saben que si les gusta más este contenido pueden seguirme a mi canal en el que me encuentran como Carla Guerrero denle like a este video y también no se olviden de seguirme a mí pero en el que me encuentran como Carla.Guerrero lo que acabamos de ver es la primera parte del video que es Villa 2 si quieren conocer a Villa 1 que la tengo aquí vean en la segunda parte del video que será publicada durante estos días así que no se lo pierdan y nos vemos en el siguiente video hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!